Buenas noches chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer uno de los mejores postres que he comido, llamado cremosa. En una sartén agregaré una taza de leche en polvo, dos cajas de crema agria. Cada caja tiene 200 gramos y dos cajas de leche condensada, 395 gramos cada caja. Mezclaré muy bien estos ingredientes. Cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos miras para que pueda enviarte un abrazo especial. Y el punto es este. Transferiré nuestra mezcla a un tazón. Lo cubriré con la película de plástico y lo llevaré al congelador mientras hacemos la segunda parte de la receta. Para esta parte de la receta pondré un tazón de 300 mililitros de crema batida y enfriaré y batiré con una batidora eléctrica hasta que esté muy cremoso. Batir muy bien durante unos minutos hasta llegar al punto de nieve. Y ese es el punto de la crema batida. Ahora solo agregue la primera parte de la receta a la crema batida y mezcle bien. Luego voy a pasar nuestro postre a una fuente. Y para decorar pondré estas bolsas encima y refrigeraré durante dos horas. Chicos, y nuestro postre está listo. Está delicioso. Estoy segura de que les gustará. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Espero que hayas disfrutado esta receta. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.